Como yo cojo a mi toro... ¡Aplaudimos, colega! Bueno, Adilson Santos Valdez Mira, lo mejor acércate, Tonito Dice, uno veo la primera y dice A ver, me acuerdo, el otro veo todo Dice, ay, ay, a capela El coche más moderno No lo tengo yo Ya lo escuché a también El coche más moderno No lo tengo yo Que por cierto También me gato Mi amigo de Ramón me lo aconteó Y yo de Ramón me lo trago todo Porque no me entiende la automoción Viene con sistemas típicos Leeto Tiene usted un radar Tiene, dos, tres Ese, dos Tiene, tres Tiene, tres Tiene, tres Tiene, tres Te dice también, punto de interés, hay un chino abierto enfrente de usted, y otro enfrente y otro morro también. Nada más que montarme y eso empieza a hablar, yo para mí que está adentro mi cuña, es inteligente y te reconoce la vuestra. A mí me puso, y fíjate tú, usted es inteligente, ¿qué le dio de tirón? Para usted no todo porque aquí es el aceite. Y ahora, como cada cuña de la libertad, lo que cada uno haga con su cuerpo en el show está. Yo defiendo a muerte la igualdad, igualdad, igualdad. Otra igualdad, por favor. Yo defiendo a muerte la igualdad, 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 igualdad por delante que por detrás. Muchas gracias. Gracias.